Hola que tal como estan todos chicos, hoy les traigo un video de Edward super épico ¿Épico en qué sentido? Es que mira, la partida es super rápida, la partida la terminamos en 6 minutos y 30 segundos si no me equivoco O sea, super rápido La he grabado hace unos minutos atrás con un amigo mío Así que espero que la apoyen un montón y dentro vídeo ¡Madre mía! Ya se empezó, ya se empezó la grabación, que pensé un poco tarde A ver ¿Qué hacemos? Mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la partida pasada, pasamos hacia la otra isla Lo rusheamos, lo matamos Luego ahí ya nos encargamos de todo lo demás, ¿sabes? Yo me voy a comprar, a ver cómo vas tú, ¿qué tienes comprado? Pues full cuero, unos fogos de brogue, espico y espada Vale, yo me compraré espada de... ¡Pitón! Esta, la madera La madera, como somos pro PvP, a ver si Claro, con madera, mira Ya hay gente que... Ya hay gente que quedó al medio Ya, pero... No, y tiro la espada ¡Buena! Todo pro, todo pro tira su espada al empezar Claro Así les da ventaja a los demás equipos No me quedan bloques si no he llegado A ver, ¿y a dónde te fuiste? Pues... Para la isla roja Vale Cubre el huevo, cubre el huevo, anda, cubre el huevo No tengo huevo Compra un bloques y lo cubre No apura que iba a este ¡Hala! Ahí está Ahí está, hijo mío El otro está encima de mí Ya, campeando en el arco Equipo rojo Eliminado Qué bonita ha quedado mi defensa Está muy bonita Madre mía Mira, si puedes te vienes y vamos por el siguiente Voy a comprar Qué bien sé defender, ¿eh? O sea, me queda súper bonito, tío Claro Eh... Manzanas Ahora, ya está Espera, ya está Ahí Es que... Es que no se ha quedado Apúrate, apúrate Madre mía, mire Vente a la isla al lado Como Rayon McQueen O sea, rápido ¡Wiii! Pong Me acabo de partir un poco las piernas Pero bueno Mira, vamos a... ¿Me ven esto o qué? Coméntame ¿Esto de acá al lado me ven? Espera, voy a comprar unos pocos de bloques ¿Qué necesito? Pues no sé, pero hay... Ahí ¿Qué pasa? Siempre igual, macho No te digo si te ven o no Me están igualzando los zanku No 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 Se ha ido el que va mejor No Ahora vuelve No sé si nos ha... ¡Sí, no se ha visto! ¡Nos ha visto! Casi me tumba ¿Por qué no? Ah, tienes manzanas doradas encima Uy, digo yo ¿Te has quedado en la... Laleado? ¡Ay! Espartaco Eh... ¿Dónde la juegues? Ay, ya se cae el sol Se cae el sol, wey ¿Dónde está el otro? Va, más o menos Creo que lo he visto Espérale Campeando aquí en el diamante ¿Le matas? Sí, bueno No tenía nada Y encima no se molesta ni en pegarme A ver, ya estas tres islas a camino Las hemos dominado Así que tenemos que ir al centro Vamos Somos... Somos... Pero vi... 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 Carme, me caigo, tío Por ir corriendo Por el pro parkour Pro parkour Mira, quedamos tres equipos Incluyéndonos Acá está uno de los verdes Qué rápida, ¿no? La partida Claro Si estoy jugando contigo, wey Revisa el cofre A ver qué hay He jodido El diamante Y una espalda de... De... Lo maté A ver, acá está el verde Mira, vamos por el verde Por el verde Por el verde No tiene nada Vale Vale, se va ¿Vamos o no? Claro que tenemos que ir Pero... Pero a lo mejor nos tira Tiene un poquito de ping Me han contado De ping Yo diría que aquí Laura Un poco también ¿Quieres ver cómo Kola se la juega? No Mátale No hagas una torre para arriba Hijo Que no te va a servir Uy, casi me muguea Tío No será esta la partida más rápida Bueno, bueno A ver, mira Te comento Que es un solo equipo Y los estoy viendo Es verdad, yo también Van sin equipación Mira Corran Se cayó Vale Al aire Corre, corre No serán estos Los defensores Ala Mátalo Mío Se te fue el internet Creo O se te fue el internet O se me fue a mí A ver A ver Se le fue el internet Al compi Mira, tengo que jugar La partida yo solo acá Me queda solo este Creo que se la pagó la portátil Vamos a ver Como te lo explico Mira, se la pagó la portátil A mi amigo Necesito ganar la partida Por favor No corras Ven Y pelea Como un buen hombre que eres Un saludo A tu mamá Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado el video Fue una partida de Edward Muy rápida Y muy propiedad Así que Hasta el próximo video